Coni, traemos un campeón, boludo, así arrancamos el asesor. ¿Dónde me trajiste? ¿En medio de la nada? A freco pa' chomba, eh. Ey, es el tigri, eh. Pégale suave, compa. Los que venimos de abajo no tenemos freno, eh. Todas las villas, tonto, todos saben quién llegó. Él del estilo, cabrón. Dale, tigri, tigri. Si te gusta su velo, está sonando el mejor. Desde el barrio para vos. Dale, tigri. Según jockey, mi broki, te caigo por la onda y no la roki. Acá tenemos más gente y los yangoti. La morocha está cargada, perro por la mosquit. Métele con candela, tigri, métele con candela. Que vengo de mí, llega y yo soy el que te frontea. Tigri, métele con candela, tigri, métele con candela. Que vengo de mí, llega y yo soy el que te frontea. Peligroso, re sacoso, te caemos con los turros y los cosos. Un par de rochos con los autos lujosos. En mi barrio están los ranchos mafiosos. No pares, pa' el baile. Vengo de abajo con pa' pegarle suave. Por más que intenten yo sé que no le sale. Quebrando ruchis y un par de chacales. Soy un jokey, mi broki. Te caigo con la onda y no la de Rocky. Acá tenemos más gente y los yangoti. La morocha está cargada, perro por la mosquit. Sabes que somos de la fe. Andamos en el calentón con los rochos y las naves. Y madrugas tuquilo. Son las tres de la mañana y yo en la villa bailando. El pasillo está crepita y el bajo retumbando. En el barrio está la nota y se sigue vacilando. Mi conjunto siempre rocho y mi llanta brillando. Toda la villa flotó. Todos saben quién llegó. El del estilo cabrón. Galatín. Si te gusta su velo, está sonando el mejor. Todo el barrio para vos. Galatín. Según jokey, mi broki. Te caigo con la onda y no la de Rocky. Acá tenemos más fiestas y los yangoti. La morocha está cargada, perro por la mosquit. Peligroso, resacoso. Te caemos con los turros y los cosos. Un par de rochos con los autos lujosos. En mi barrio están los ranchos mafiosos. No pares, pa'l baile. Vengo de abajo con pa' pegarle suave. Por más que intenten yo sé que no le sale. Quebrando ruchis y un par de chacales. Ya se empiezo un de la fe. Andamos en el canetón con los rochos y la nave. Y maluca a tu vieja. Con y on the beat. RK te bajo cero. PR está en la casa. Panchito Records. Criterio Music. De Teví Lardo.